Ok everyone, todo el mundo miren, estoy aquí en una calle super helada, si ven como se ve, tienen que tratar de caminar, no se ve mucho, pero quiero enseñarles unas cosas, un pedazo de hielo, un pedazo de hielo, aquí, otro más, otro más, un pedazo de hielo, un pedazo de hielo, un pedazo,